Este es el mes de la prima y estos nuestros consejos para que quede algo una semana después de recibirla. Junio es uno de los meses más esperados por parte de los trabajadores formales, pues reciben el primer desembolso de la prima que constituye una prestación social a un mes de salario elaborado por año. La primera liquidación se hace antes del 30 de junio y la segunda a más tardar los primeros 20 días de diciembre. En esta temporada de vacaciones y a puertas de entrar nuevamente en un día sin IVA, se es muy propenso a incrementar los gastos hormiga. Por ello, cuando asume el ingreso ocasional de su prima en su flujo de caja, piense bien si ahorrarlo o si está justificado gastarlo. La realidad económica de cada persona es diferente, pero si usted está endeudado hasta el cuello, aproveche la prima para pagar un poco más de su cota mensual y tenga en cuenta antes de comprarse el último televisor de pantalla plana que próximamente deberá asumir gastos no mensuales como el impuesto predial, del carro, declaración de renta o útiles escolares. No tiene nada de malo soñar en grande con el viaje ideal o con un vestido de marca, pero gasta dentro de tu realidad actual.